Maldo, bueno, después de mucho trabajar, mucho sufrimiento, pudieron lograr la primera victoria acá en el oficial A? Si Bueno, fue un partido duro, el viento fue protagonista me parece, pudieron sacarlo adelante por eso? Si, al primero teníamos el viento en contra, se ajustó un poco, pero al final podemos salir adelante y meter el traje Habíamos hablado con alguno de tus compañeros entre semanas, se sentían confiados porque habían podido entrenar bien Esa fue una de las claves después de tanto, por ahí entrenamiento fallido, el tema del clima y demás Si, nos sentimos confiados más que nada porque volvieron un par a entrenar, un par de los viejos que eran los más grandes Y éramos jugos juveniles a entrenar Bien, bueno, era un poco injusto por ahí porque jugaron varios partidos buenos, perdieron por poquito algunos encuentros Claro, si, estuvimos perdiendo varios partidos, pero todos estuvimos animados, o sea, no, estuvimos perdiendo por un traje, dos trajes Bien, bueno, personal, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Estás en una posición en la que te toca estar con mucho contacto con la pelota? ¿Estás convirtiendo también muchos trajes? Si, ahora por ahora me estás costando un poco, tengo que agarrar más confianza, pero le estoy metiendo siempre Bien, sos también de la parte de la camada joven, ¿pensás que se está dando esa buena mezcla entre los jóvenes, entre los experimentados también? Claro, sí, sí, yo espero que se me dé Bien, bueno, ¿ahora cuáles son los objetivos cercanos que quedan para lo que queda el torneo? Y nos queda ganar una marahunta de local, conejo de visitante y roca de visitante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video